Dime si llegué a tiempo para la rumba Pues traigo aquí un cantar para el bebé Y también traigo un saco de alegría Pa' que se tire todo aquel que no lo esté Y eso en el quinto clavetín va con la tumbadora Pues tengo ganas de cantar y echar un pie Y tan solo pido que cuando yo cante lo bailé Y que bailen todos con la punta del pie Y ese coro Bailen con la punta del pie, gocen con la punta del pie Bailen los ricos marías con la punta del pie Bailen con la punta del pie, gocen con la punta del pie Con la punta, con la punta, con la punta con el peroné Bailen con la punta del pie, gocen con la punta del pie Con, 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 con la punta, con la punta con el peroné Bailen con la punta del pie, gocen con la punta del pie Y así lo baila María como te enseñé Bailen con la punta del pie, gocen con la punta del pie Pero que rica está esta rumba y esta rumba y viene con caché Bailen con la punta del pie, gocen con la punta del pie Con la punta, con la punta, con la punta con el peroné Bailen con la punta del pie, gocen con la punta del pie Si tú quieres guarachar mi negra con la punta del pie Bailen con la punta del pie, cosen con la punta del pie Bailen con la punta del pie, cosen con la punta del pie Bailen con la punta del pie, cosen con la punta del pie Bailen con la punta del pie, cosen con la punta del pie Bailen con la voz del pie 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 Bailen con la voz del pie Con la punta, con la punta Con la punta como el peroné Bailen con la punta el pie Yo no quiero bailar con María Y con la punta el pie Bailen con la punta el pie Si esta rumba está sabrosa Yo te la cantaré Bailen con la punta el pie Bailen con la punta el pie Para que bailen los colombianos Y con la punta el pie Con la punta el pie La gente de Ecuador Con la punta el pie 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 Bailen con la punta el pie Con la punta el pie Pero, pero que bailan con la punta Con la punta el pie Bailen con la punta el pie Con la punta el pie Pero que mira que rica esta cosa Mira que yo te enseñé Bailen con la punta el pie Lo mismo, lo mismo que de día Que de madrugas y con la punta el pie Bailen con la punta el pie Con seis Con la punta el pie Con la punta, con la punta Con la punta, con el peroné Con la punta el pie Bailen con la punta el pie Bailen con la punta el pie Bailen con la punta el pie Gozando Vaya mi victoria Chévere ¡Gracias! 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 Gracias.